Suban a este tren, vamos a viajar, que viajando el tren se ahorra mucho más. En días azules da gusto viajar, porque muchas cosas cuestan la mitad. Cucu, cucu, chucu, chucu, saque sus billetes en un día azul. Cucu, cucu, chucu, chucu, saque sus billetes en un día azul. Se le hacen descuentos al señor mayor, a los estudiantes y hasta al profesor. En un día azul y con cheque tren, cuestan mucho menos los viajes en tren. Cucu, cucu, chucu, chucu, saque sus billetes en un día azul. Cucu, cucu, chucu, chucu, saque sus billetes en un día azul. Con varios billetes llévese también, sin pagar su coche montado en el tren. Viajará de noche y mucho mejor, porque quien conduce es el conductor. Si va en coche y cama, lleva a su mujer, por poco dinero quedará muy bien. En un día azul y con cheque tren, cuestan mucho menos los viajes en tren. Los niños le cuestan casi la mitad, a mi vida y vuelta mejor les saldrá. Los que viajan juntos en un grupo van, si son más de 10 le nos pagarán. Cucu, cucu, chucu, 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 saque sus billetes en un día azul. Cucu, cucu, chucu, 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 saque sus billetes en un día azul. Viaje en días azules con un tren de descuentos.